La idea de este taller es justamente esto que estábamos hablando hace un ratito, que es ordenar los elementos, elementos técnicos, elementos históricos, para ayudar a tener un mapa puntualmente hoy de la chacarera un poquito más ordenado y un poquito más profundo. La idea de este taller La idea de este taller